Rony Valdigresia, vamos contigo desde Arequipa. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? En la capital de la República arrancamos con lo más importante desde el sur del país e iniciamos dándoles a conocer una buena noticia que llega desde el ámbito de la innovación y la computación porque se sabe que la Ciudad Blanca intenta hacerlo frente a la inseguridad ciudadana. Las cifras son bastante preocupantes, por lo que fortalecer las estrategias de seguridad es primordial para sus autoridades. Las cámaras de videovigilancia se han vuelto los ojos de la Policía Nacional y de serenazgo en cada una de las jurisdicciones. Esta necesidad de contar con equipos de última tecnología que permitan la mejora de los resultados de identificación a través de este monitoreo, un grupo de investigadores peruanos, ganadores del financiamiento otorgado por la ciencia activa del CONCITEC presentaron un software de realidad aumentada para la detección de escenas de violencia, rostros y placas. Por supuesto, escuchamos más en la siguiente entrevista. Básicamente, el personal de uso, el usuario, simplemente vería lo que está viendo ahora, su monitor, digamos, donde están pasando cosas y simplemente saltarían dentro de la escena letreritos dándole más información. O sea, no hay nada complicado en usarlo, ¿no? Simplemente sería lo mismo que usan con alguna información adicional y un registro histórico de todo lo que se detecta en la pantalla lo tendrían registrado. Sin duda alguna, un proyecto que le va a cambiar, pues, el tema de seguridad a muchas ciudades del país. Ahora, nos vamos a hablar un poco de lo que es el sector turismo, debido al fatal hecho que aconteció unos días atrás, nada más en la capital de la República. Gracias.